Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquel tiempo, me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos. Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras. Como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargué mi furor contra ellos, por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones, y anduvieron errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencé. Y en las naciones a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera, Este es el pueblo del Señor, y ha tenido que salir de su tierra. Por eso dile a la casa de Israel, Esto dice el Señor No lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países, y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, y los haré vivir según mis preceptos, y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Oh Dios, crea en mí, un corazón puro. Oh Dios, crea en mí, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, ¿nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Evangelio según San Lucas El domingo, muy temprano por la mañana, Las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio sólo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Gracias.